de cubrir todos los gastos funerarios de las víctimas que murieron en el mitin del miércoles en San Pedro Garza García. El gobierno estatal va a indemnizar a cada familia y pagará todos los gastos hospitalarios de pacientes que requirieron atención médica tras dicho accidente. Y apoyará a los jefes y jefas de familia durante los periodos de hospitalización y recuperación. Así lo informó Samuel García, quien explicó, creamos un comité que tendrá un fondo de indemnización. Hoy mismo se publican reglas y se dispersa el apoyo económico a las familias. Se indemnizará a las familias de los fallecidos con 400 mil pesos y a los incapacitados y familias con 100 mil para equiparar lo que pudieran perder con el salario. Los nueve fallecidos ya tienen su valoración, cinco están en velación y otros cuatro en las próximas horas. No habrá tema de competencias que nos obstaculice.